¡Los Tigres del Amor! ¡Los Tigres del Guaylas! ¡Orquesta Alegres del Centro! ¡Dedica este bonito Guaylas al conjunto! ¡Defensor Grau de Guamangaca, chicos! ¡Defensor Grau de Guamangaca, chicos! ¡Defensor Grau de Guamangaca, chicos! ¡A bailar Armando Chávez y esposa! ¡Bevían Rosas! ¡Saúl Flores! ¡Por Auray! ¡William Rosas y Familia! ¡A bailar Armando Chávez y esposa! ¡A bailar Armando Chávez y esposa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A bailar Armando Chávez y esposa! 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 ¡A bailar Armando Chávez y esposa!